Todos juntos, afirman los que saben de distancia Llegaremos al final de este camino Esculturas de calavera y cemento Apoyarnos al final de nuestros sueños También hay ¿Quién afirma que tan solo hay sufrimiento? Soportable, nada más, el héroe miró ¡Oh no! Que el que canta va buscando algún hambriento Para echarle encima su plato vacío Que el que canta va buscando algún sediento Para echarle encima su plato vacío ¡Gracias! 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 Bueno, contanos un poquito esta experiencia Cómo le llega la posibilidad Y cómo se sienten ahora a puntito de viajar Y ansioso, nervioso, con ganas de llegar ya De ir por lo menos a entrenar Y le agradecemos a todos los padres que están acá Y a la familia que nos viene apoyando hace rato Bueno, ¿cómo fue la preparación? Digo, el día que se enteraron de esta posibilidad Que tienen de viajar a Buenos Aires Hacer una prueba No, es seguir entrenando Como veníamos entrenando Le metimos gimnasio en otro horario Y hasta ahora estamos sin Bueno, ¿contentos también? ¿Cómo se vive con esto de poder ir a Buenos Aires? Tener una chance de estas Sí, muy contento, ¿no? Cualquier chico tiene la posibilidad de estar acá En este lugar Y por suerte muy feliz ¿Para vos cómo lo vivís esto? ¿Cómo lo sentís? Con mucha ansia, ¿no? Una prueba que no se le da a todo el mundo Ir a Independiente A un club tan grande Y bueno, tener todas las oportunidades Para demostrar que Todo el esfuerzo de todos los años acá, ¿no? De seguro Bueno, como me decía él ¿Tomaron un compromiso extra con esto del gimnasio? Sí, la verdad que sí Yo vengo haciendo hace tiempo Pero bien, igual Ahora le metimos con más ganas Y para allá viene a jugar allá A entrenar Digo, también van agregando Cuestiones con la comida Con el descanso También sabiendo que Llega el fin de semana Tienen ganas de salir por ahí ¿Lo cuidan un poquito más ahora Que tienen la chance tan cerquita? Obvio, sí Más vale que se cortó varias cosas, ¿no? La comida La salida Mucho más Todo se descansó más Así que bueno Con todas las pilas para ir allá ¿Cómo te sentís vos En este viaje tan importante que van a hacer? Me siento contento Va a ser una línea de experiencia Y creo que vamos a estar bien ¿Sí? Sí, vamos a estar bien Bueno, decía que Los preparativos Siguieron iguales Entrenamientos Con quizás más intensidad Más seriedad Y agregarle La parte física También en tu caso ¿Fue sí? Sí, fue todo igual Como todos los compañeros Que estamos acá Entrenamos todos juntos Y gimnasio aparte Estuvimos en el gimnasio Gold Gym Le mando un saludo al profe Gracias a él Tuvimos gimnasio aparte Y bueno Nada, preparándonos para allá ¿Ya habías hecho esto De hacer gimnasio Complementando el entrenamiento? No, no Es la primera vez que hacemos esto ¿Cómo lo sentís? Bien, seguro Tranqui Estamos bien Contanos vos ¿Cómo te sentís en este viaje Que van a iniciar ahora? Una linda experiencia seguro Sí, una linda experiencia Y bien, tranquilo Con la esperanza De poder Formar parte De un club de primera Bueno ¿Cómo se sentiste Cuando te dijeron Cuando Los juntaron Y chicos Miren Tienen una posibilidad De viajar a Buenos Aires Prueba en Independiente De Avellaneda Y muy contento ¿No? Sabiendo que Que es un club Grande ¿No? Un club de primera Y que eso es lo importante Porque Ya nosotros Como los chicos De la zona El sueño es Jugar allá En algún equipo grande ¿No? ¿Cómo te sentís Antes de viajar? No, la verdad Que tengo una mezcla De sentimientos Ya Es la primera vez Que me separo De mi familia Y creo que es una mezcla De ansias De llegar ya Y de ver a mi familia Llorando ¿No? Algo muy lindo Y no sé Una mezcla de todo Diego Qué bueno Que Has comenzado Con este deporte Ahora decime Desde cuándo Iniciaste con el fútbol Y que te dé esta oportunidad ¿No? Sí, la verdad Que es lo que uno sueña Ya cuando uno Se pone un objetivo En la cabeza La verdad Dejar todo en las manos De Dios Y que sea lo que Dios quiera Yo desde los 6 años Que juego Y nada Siempre esperé este momento Y es la primera vez Que se me da Y estoy muy contento Y muy agradecido A mi familia Y a todos los chicos Por el esfuerzo grande Que hicieron ¿Vos hincha de qué? Van a Independiente ¿Hincha del Rojo? No, hincha de Racing No me mate Sí, soy hincha de Racing Pero bueno Ya está Son cosas del fútbol Y hay que pensar En otra cosa